Guachi, Black, Black, Wack, DJ ¡Ecuador! ¡Parejando! ¡Uh, uh! ¡Alto de la quilla! ¡Sos del barrio! ¡Como! ¡Sos del barrio! Mi amor, te has ido, me has dejado Mis días son tristes, recordando lo hermoso que había sido Y ahora, ¡se ha acabado! Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Porque ella ya se fue Solo sé que me dejó Sin motivo y sin razón Solo sé que engañó A este pobre corazón De ti, de de ¿Cómo se olvida? De ti, de de ¿Cómo se olvida? Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar ¿Cómo quieres que me tire de ti? Si no puedo soportar Este maldito amor Ya fuiste Ya perdiste ¡Aquí te olvida! ¡Aquí te olvida! ¡Aquí te olvida! ¡Cómo te amo! ¡Aquí te olvida! Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Hoy quiero brindar Por olvidarme de aquellos besos y sus recuerdos Porque ella ya se fue Porque ella ya se fue Solo sé que me dejó Sin motivo y sin razón Solo sé que engañó A este pobre corazón Bendiste 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 ¿Cómo se olvida? Bendiste ¿Cómo se olvida? Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar Que este pobre corazón Solo sabe quererte amar Porque seguimos haciendo éxitos Escucha y labura Izgarra y Pusión Rejo Y los del barrio ¡Jum, jum! ¡Jum, jum! ¡Jum, jum! ¡Jum!